Tu Reforma se ha desplazado al Salón Internacional de la Construcción, Construmat 2015, aquí en FIRA Barcelona. Nos encontramos haciendo la cobertura a todas las empresas que este año quieren reforzar su imagen de marca, mostrar sus novedades, productos, nuevas tecnologías. Os invitamos a seguirnos en turreforma.org donde podréis ver todas las novedades presentadas este año. Gracias.